Sentido de halcón y fuerza de tigre Inmune al dolor de alto calibre Soy nacido en Tijuana y aunque todos se revuelquen soy el líder Compuesto de halcón, lindaje a las palas Franco tirador, invicto en las damas Y aunque estén estiloso cada noche yo duermo en distinta cama Estilote y herencia de grandes Nadie va a poder venir a tumbarme Y el que se sienta fiera que me busque y con el diablo de tu parecer Un punto en la sien disfraza la muerte El alto poder se cambia la suerte Y yo entre las montañas y el infierno he logrado mantenerme Recopilación, varios elementos Valoría el Taz, equipo de expertos Y no cualquier sacoache va a querer enseñarle a este maestro Estilo DJ siempre incomparable Que se cuide aquel capaz de brincarme Porque si ves mi cara te asegures porque acaban de matarte ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.